El hijo del santo está a punto de colgar la máscara después de 40 años de trayectoria en la lucha libre mexicana. A finales de mayo anunció su gira de retiro que contendrá 11 contiendas e iniciará el próximo 22 de septiembre. Sin embargo, antes de comenzar su última gira como profesional, estuvo en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa El minuto que cambió mi destino. Hubo un momento insólito al quitarse la máscara en plena transmisión. Ante la petición de Adolfo Infante, el hijo del santo se mostró renuente y puso muchos peros, pero al final se dio para retirarse la máscara. No obstante, el luchador hizo un pequeño truco para evitar mostrar la cara al público. Las luces del set del programa se apagaron y solo dejaron ver la sombra de los dos protagonistas. En la imagen se puede ver cómo el hijo del santo se paró de su asiento y se quitó su máscara para ponerse otra inmediatamente. En ese instante le entrega a Infante la incógnita que traía puesta. Cuando las luces encendieron, el conductor del programa mostró la máscara, pero cuando la toma cambió, se pudo ver al hijo del santo con otra tapa puesta. Solo que esta tiene la parte de la barbilla descubierta. Antes de quitarse la máscara, santo junior confesó que no le gusta que su padre se haya quitado la máscara en un programa en vivo meses antes de morir. Mi papá lo hizo, pero a mí no me gustó que lo hiciera, comentó. El día que el santo se quitó la máscara. Fue en 1984 cuando Jacobo Zabludowski invitó al santo a su programa Contrapunto. Fue ahí cuando decidió mostrar la mitad de su rostro ante los presentes en el set. Años después, el santo junior comentó que el ex reportero traicionó la confianza de su padre al congelar la imagen y revelar el rostro en el noticiero 24 horas. Ya que su padre había hecho lo mismo en otros programas, pero nadie había congelado la toma por respeto. Mi papá se enojó y marcó al aire y dijo, licenciado, yo nunca me quité la máscara. Yo tuve la confianza de mostrar un poco de mi rostro, pero Jacobo aprovechó la oportunidad. A mí me dolió mucho y de hecho le reproché a mi papá. Yo creo que mi papá le quería hacer justicia a Rodolfo Guzmán, como diciendo, todos le aplauden al santo, pero acá abajo, ese güey y le da vida, a mí nadie me aplaude. Siento que eso lo llevó, comentó en una entrevista con Jordi Rosado. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. Gracias. Gracias. Gracias.